Camino, camino, paro, rondellan, pasé, cruzo, pico, cruzo, mano, sombrero, giro, miro, hinge, mano, mano, pa de buré, souteniu, relevé, step, 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 plié, digo que sí, step, BQP, keyboard change, abrazo y chasé, 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 gran salto, plié, mano, recojo, derecha, izquierda, un, dos, tres, arriba, al lado, al centro, al centro, aguanto y pasé, 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 pasé y out, slide, sombrero, sexta y todos, cross, 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 cuarta, primera, standiu, flex, punta, primera, derecha, izquierda, vámonos, plié, band, plié, band, plié, pasé, Ganon ¡Quinta! Un, dos, tres, cuatro, plazo, quince, 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 desazos, nueve, pico, uno, pico, dos, pose, pie, izquierda, pie, derecha, pie, estiro, pie, mano, quinta, final ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bailó, bailó, bailó, bailó! ¡Bailó! ¡Bailó! ¡Bailó, bailó, bailó! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bailó! ¡Vamos!